Mi papá venía a hacer un beso que me hiciste a tu lado Hasta nadie a ti te vi, pero a ti se te olvidó Te prometiste que nunca te regalías Y sin mí no había razón para seguir viviendo hoy Te olvidó, te prometiste, apartaste al fin del tiempo En las buenas y en las malas me daría tu valor Te olvidó, te llevaste mi corazón Te olvidó, te prometiste, apartaste al fin del tiempo Siempre serás, que vas a tenerlo así como un único planeta Ciencias que te quede claro, que todas nos había avisado Y tú me hubieras siempre hablado por mi planeta Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que ni siquiera a tu lado Hasta hoy no estoy conmigo, pero a ti se te olvidó Lo que prometiste, que nunca me aclarías Que si bien no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó, lo que prometiste, que la mataste al fin del tiempo Y en los nuevos días más malos me la había dado Se te olvidó, que te robaste el corazón Se te olvidó, lo que prometiste, que la mataste al fin del tiempo